¡Ay! ¡Pinter! ¡Despierta ese huevo! ¡Ya no las siete de la mañana! ¡Ha dormido demasiado! Además, recuerda que dormir es para mortales. ¡Suave, suave! ¡Déjeme desayunar! Además, con las habilidades que tengo, soy casi mortal. Pero venga, puedes ayunar mientras juega. ¡Usted sí sabe! Obvio que sé, pero apúrese porque tenemos que pasar la pantalla que nos hizo falta ahora. La pantalla y el gozo que hace nos matan ayer. Esta vez sí que lo matamos. La verdad, seguí una nueva party. Y de camino, hasta una novia le vuelve a ver. ¡Qué buena esa, madre! Oiga, pero una cosa muy importante. Hoy sí es cierto que nos van a amar tranquilos. Su mamá ya me tiene harta. ¡Dios siquiera que no! Su última dos semanas ha estado jode que jode. ¡Mamá, Peter! Mami no llama. Por favor, vaya a tienda. Ya empezamos, ¿ah? Es que nadie puede hacer nada sin Peter. Ay, la hora no, Raúl. No se ha hablado de esto. Recuerdese que el juego no tiene pausa. Además, estoy con mis mejores amigos. Apunto a entrar al adullo. A mandarte unos 45 venetillos. ¡Concéntrese, concéntrese! Ve que estamos preparando una estrategia para el último boss. ¡Ah, sí, de Blue Ice, eh! Esta vez sí que le ganamos. Que Zayata se concentra en la curación. ¡Ey, sí, qué felicia! ¡Ah! ¡Ay! Mami, Peter, existe una vida aparte de estar jugando. Una vida, mami. Pásame el link. ¡Sí, ajá! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Escribe, escribe de nuevo! ¡Pero cuidado que lo van a matar! ¡Tú! Todos se jodí, esta vez sí que lo ganamos. Tranquilidades. ¡Cuidados profesionales! Hola, Peter, ¿qué es para irnos? Reparen sus escudos. ¿Para qué? ¿Cómo? No se acuerda. Los escudos no saben qué es el siguiente nivel. No, dígame qué es. Peter, ¿saben qué? Techo es hoy. Pues las trampas, Peter, no se acuerda. ¿Por qué deberías saberlo? ¿Para qué es todo eso? Peter, es mi cumpleaños. Estás desvenenado, ¿sabías? ¿Cómo iba a saberlo? Porque yo se me he ocupado con los corvos. Peter, hace 15 días habíamos quedado en que íbamos a salir. Para ir a celebrarlo. Mira, Tau, cayó una trampa. Inútil ese, ahorita lo reíbo. ¿Reír qué? Si ya muerta no tiene esperanza. No, Tau, es muy necesario para el piso que viene. Aún tiene que tener esperanza. Esperanza no tiene falta para que usted me preste atención. ¿Quién preste atención? Al siguiente caer en la trampa va a ser usted. Evasión. Con eso lo superaré. Evasión. ¿Evitar? ¿Acaso usted quiere terminar? Escudo reflectora, díganlo ya, que nos están jodiendo. Ahora sí, los estamos entendiendo. Ma, hay un interno. Yo comprendo que los machos pegan el pecho nos costan los videojuegos. Pero no creen que se pasó. ¿Cómo le va a hablar así? Y después de eso pegan una cita con una holandesa. Madre, concéntrese y la última hora nos acabamos de ganar. Madre, ¿para qué querés una holandesa si ya tenés una novia? Bueno, tenía una novia que, por cierto, fue la primera y la última, si sigue así. Sí, ajá, todo muy cierto. Con la ocula a los cinco vellos, vamos, ya casi. Dos por ciento, dos por ciento. Madre, Peter, ¿me está escuchando? Leí a... ¡Qué fea, casado! ¿O acaso ella se adaptó a la realidad? Demas, me está creyendo bien. Sí, sí, madre. Me estoy dando carecos, ahora que ya. Sí, sos todo un pichota. ¿Qué es cierto? ¡Uy, madre, casi! Dos por ciento, vamos. Uy, sí, sí, muy hombrecito ahora. ¡Uno por ciento, uno por ciento! Madre, ¿para qué? Estás jugando a ello. ¡Uno por ciento! ¡¿Qué, hijo de puta?! ¡No hay que llegar a ganar! ¿Cómo me digo, idiota? Mira que yo soy su hermano, usted me tiene que respetar. No, respetí usted mi vida, ya que sea, pero ya. ¡No! Usted me va a escuchar. Una mierda me ha escuchado usted. ¡Déje en cuenta que usted está brindando su vida! Ayer hubo una reunión familiar y usted ni siquiera bajó para saludar. Incluso le vine a dejar la comida y usted ni siquiera la tocó. Si usted cree que con esa sabidurita me va a convencer, son más tonto de origen. Tonto, tonto usted que acaba de perder a la novia por un estúpido videojuego. ¿Acaba de eso? ¿Qué pasa? Es la semana que yo la veo. ¿Cuál es cuáles es? Tienes toda la razón. Hace una semana que me da. ¡Idiota! ¡Hace cinco minutos que estaba acá! Y yo estuve aquí. Papi, le digo que si se veía con estas balas, le iba a quitar la pulsora, ¿verdad? Pues a él, me lo voy a adelantar. ¡No sabes, ¿a qué? ¡Quítese! ¿Qué está haciendo? Nos están atracando. ¡Quítese la vaga! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Quítese la vaga! ¡¿Qué está haciendo, idiota?! ¡Raki! ¡X! 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 ¡Padrado! ¡Padrado! ¡Cállalo! ¡Déjalo! ¡Ah, bien, eh! ¡Ahí se lo ponía! Tiene buen oro, pero esto ya puede modificar mi equipamiento. Sí, que bien, pero... ¡Vean, vean! ¡Vienen que un del otro mundo! ¡Rápido! ¡Vamos!